El parque nacional de la selva de Kibale no son como el resto de los animales que hemos estado grabando. Actúan en grupo, son inteligentes y a pesar de la imagen simpática que ofrecen, tienen la fuerza de diez hombres. Emprendemos la marcha. La selva a nuestro alrededor se va haciendo más difícil y cerrada. Sin guía, perderse aquí sería muy fácil. Por fin, una señal. La constante comunicación entre ellos nos avisa del primer grupo de chimpancés. A primera hora de la mañana, los chimpancés se alimentan en las copas de los árboles. Los higos les gustan hasta la glotonería y durante las primeras horas se dedican a comerlos, provocando una lluvia de frutos en el oscuro interior de la selva. Un macho ha tenido la suerte de encontrar un panal y protegido por su cerrada capa de pelo, aprovecha la energética y sabrosa miel. El dosel de la selva es su principal despensa, el lugar donde los chimpancés encuentran la mayor parte de su alimentación diaria. Al oírnos llegar, parecen ignorar nuestra presencia. Pero, a su modo, nos dejan claro lo que opinan de los intrusos. Poco después, los chimpancés empiezan a descender hasta el suelo de la selva. El suelo es un lugar de descanso donde el grupo estrecha y reafirma sus vínculos sociales. Y es también el lugar donde pueden completar su dieta con hojas, frutos, tubérculos y pequeños animales. Bajo el dosel de la selva, un grupo ha encontrado unas nueces de temporada. Por suerte, hay también algunas piedras que han recogido por los alrededores. La inteligencia y la sociabilidad de los chimpancés les acercan mucho a nuestra propia especie. En diferentes partes de África, se ha visto a grupos de chimpancés fabricando y usando herramientas para diferentes finalidades. Utilizan piedras para partir frutos, afilan palos para cazar pequeños animales o seleccionan cañas flexibles que, humedecidas con saliva, les sirven para cazar termes. Una inteligencia que los convierte en los más poderosos y temibles habitantes de la selva. Cuando los chimpancés buscan proteínas, salen de caza. Son un grupo perfectamente organizado. La selva es su territorio. Y como descubriera Jane Goodall en las selvas tan sanas de Gombe, los chimpancés se han especializado en cazar molos. La unión del grupo y la distribución del trabajo han dado resultado. Los más dominantes comerán primero. Pero en una sociedad tan desarrollada, el premio se comparte con el resto de la familia. De forma que, en función de sus necesidades, todos reciban una parte de la recompensa. Los chimpancés de otros clanes también pueden convertirse en víctimas de estos formidables cazadores. Grupos de machos invaden el territorio de otros chimpancés, buscan a algún individuo rezagado del grupo local y atacan de una forma organizada. Hasta los más fuertes caen bajo la fuerza del grupo y son devorados de forma compartida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!